Hola, hola, buenas tardes, mi nombre es Augusto Veloso, y bueno, comparto un tema y seguimos con Carpincho. Carpincho Carpincho Tu descuido y distracción Te hicieron olvidar Regar La flor Que te regala Su atención Desesperadamente la regué Inclusive más de lo normal Pero no me volvió a mirar Confundido no la dejé de contemplar Buscando una respuesta Porque me fui marchitando sin saber Es su mirada el agua que me da la vida Es su mirada la que me rea día a día De la ropa me despojé Y comencé a escargar Junto al girasol Que me gusta mirar Entré al pozo y me enterré Mirándote 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 Muchas gracias Muchas gracias